Miren las venas, por favor, moverse un poco, que yo estoy con la gripe y lo estoy dando todo. Bueno, ahora sí, como os decía, otros de los invitados a este disco fueron barricada. Y lo vamos a celebrar con un auténtico barriquero, aparte de fan de loquillo también, como ha demostrado antes. Aquí Sergio del Pájaro Loto nos va a echar una mano y una guitarra. Un placer hacer de Boni un ídolo para mí, el Boni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!